Bailar, te sigo como en este juego. Bailar quieto. Bailar quieto. 50 minutos van de las 4 de la tarde. Antes de cumplemalos, hablábamos que habíamos recibido un mail de María que hacía una especie de denuncia de un hospital del interior que no tiene médicos. Lo increíble de todo esto es que nos llegan mensajes de texto luego que contamos esto diciéndonos debe ser el hospital de papapapá. El hospital de papapapá. Y todos lugares diferentes. O sea, en el interior del país hay algo que no estamos haciendo bien. Bueno, no estamos haciendo bien en la salud en muchos lados. María, ¿cómo estás? Hola, ¿y cómo puedo estar? Sin médicos. Bueno, no sé si es sin médicos porque vos capaz que tuviste una mala experiencia. ¿Vos por qué decís que en este hospital no hay médicos? Porque cuando llamás por teléfono, bueno, llamás unas 30 veces más o menos. Y si te llegan a llamar, si te llegan a contestar, por ejemplo, a mí me pasó, la primera vez que me contestaron me dijeron, hola, tía Selva. ¿Tía Selva? Apurá, te dame tu documento. ¿Pero por qué tía Selva? No sé, se ve que alguien lo estuvo llamando o se iba a llamar justo cuando cayó mi llamada. Ah, bien. Bien, la segunda vez. Bien, pero eso no quiere decir que no haya médicos, quiere decir que demoran en atenderte. Sí, sí, sí. Llamás unas 30 veces y bueno, está, y pasa eso. Si cae la llamada, se atienden. Acá en donde estoy, no sé si me decís que lo puedo decir o no, o sea, yo tengo pruebas de lo que me dijeron. Ustedes saben lo que yo tengo porque yo les mandé las pruebas. Están armando, están rearmando todo el tema de la, están descentralizando la salud acá en donde estoy y van a mandar a policlínica. Tomemos en cuenta que la policlínica está a 15 cuadras de lo que sería el centro de acá del interior. 15 cuadras para la mayor población que acá son de adultos mayores, mayores de 50 años, muchas veces con muchos problemas de salud. No hay transporte público y el transporte que hay es un taxi a 100 pesos a donde vayas. Vas a dos cuadras, te cobran 100 pesos. Vas a 20 cuadras, te cobran 100 pesos. No hay transporte. Bien, ¿y vos qué decís? ¿Que la gente se tiene que trasladar del hospital a policlínica? ¿A 15 cuadras? De hospital a policlínica sí hay médicos, porque ahora lo que te están hablando, lo que te están respondiendo es que no hay médicos. Hace más o menos unos 20 días que no tenemos médicos, por reestructuras y por licencias médicas. No, pero no, a ver. Por licencia de los doctores. Pero no puede pasar que no haya un médico. No, no sé, a mí no me dan horas, no me dan fechas. O sea, ustedes tienen el video. Ustedes tienen el video de la recepción del... No, nos mandaste un video del teléfono nada más nos mandaste. Sí. Del teléfono. Tengo otro. Para vos que... Vos querés... Vamos a ver si hay médicos o no hay médicos. ¿Llamamos al hospital? ¿Tenemos el teléfono? María, quédate ahí, por favor. Sí. A ver... María dice que cuando llamás no te atiende. Tienes que llamar 30 veces. Bienvenidos al hospital Dolores. Esta llamada puede ser monitoreada para mejorar la calidad de los servicios. Para comunicarse con emergencia digite, uno, consulta programada, dos, archivo, tres, laboratorio, cuatro, compras, cinco, contaduría, seis, recursos humanos, siete, farmacia, ocho. No, bueno. Y desea enviar un fax comunista hacia el 453457. Seis. De lo contrario, aguarda en línea que lo atenderemos a la brevedad. ¿Querés que aguardemos en línea, María, o consulta programada? Sí, si quieren consulta programada. Ah, no, ¿sabés lo que te puede llegar a pasar? Buenas tardes, hospital. Sí, hospital de Dolores. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Daniela de Puerta. Daniela, ¿cómo te va? Te está hablando Petinati. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Sabés que estoy con María en la línea? María vive allí en Dolores. Y hoy nos mandó un mail diciendo que el hospital de Dolores no tiene médicos desde hace un mes, más o menos. ¿Es así? Mira, yo ese tipo de información no te la podría dar, porque en donde en este momento tú estás llamando es en recepción, es la portería. Sí. ¿Pero están teniendo una situación problemática con médicos por licencias o reestructura? No, que yo sepa y la información que yo tengo, no. Bien, perfecto. Muy bien. Te mandamos un beso. No, por favor, a ustedes. Hasta luego, un saludo a toda la gente de Dolores. Muchísimas gracias. Chao, chao. ¿María? Sí. ¿Nos atendieron enseguida? ¿Pero ustedes vieron el video que yo les mandé de mi celular? No, nos pidimos el video del teléfono, nada más. O sea, ese, que tiene un promedio de 30 llamadas, más o menos. Bueno, ojo, ¿a qué hora? Capaz que llamó a las 4 de la mañana. No, 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 ahí están las horas. Es más, yo tengo un video que no se los pude mandar, que fue yo pidiendo médico, y me dicen mismo que no. Yo lo mandé a un montón de lugares, incluso hasta lo tengo en mi Twitter. Yo te arrobé en mi Twitter. O sea, lo que pasa es que no tengo muchos seguidores porque yo uso más Instagram que Twitter. Y lo tengo ahí, en el hospital de Dolores Sin Médicos. María, qué lástima, qué lástima que le cortamos, porque ya que nos atendió, ya le podías haber pedido hora. Sí, no sé, a mí no me dan. Se pasan a la policlínica y no tienen los archivos. Cuando vas a lo que sería el hospital, te dicen que por una reestructura y por las licencias médicas, no te pueden dar horarios. Bueno, andá de parte mía. A veces las historias personales pueden generar una historia propia, que quizá no tiene nada que ver con la realidad. Y van a hablar de Gonchi, sí, claro. Luego de la pausa, 11 de septiembre. Decir 11 de septiembre es decir, torres gemelas, golpe de estado en Chile, la muerte de Loreja, la muerte de Gonchi. Luego de la pausa, Peti en San José tampoco hay médicos, están renunciando todos. Te derivan a Montevideo, es como la canción, morís en la capital. Peti, en el de Rocha no hay quien atienda los partos y derivan para Maldonado. Y tampoco hay oncólogos. En el hospital de Colonia del Sacramento, tengo una resonancia esperando que me llemen a Montevideo más de un mes. Estoy cada vez peor de salud. Y algunos otros mensajes que también hablan de la salud en el interior. En Fraimento, la ambulancia sale solo con chofer. A ver, sí, pero no entiendo este mensaje. Pará, me van a volver loco, no sé qué, qué, a ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo es el tema? Ah, sin doctor. Yo digo, sale solo con chequera que salga sola. Que la manejan por control remoto. A veces me sorprendo de lo tan estúpido que soy. No, no saben lo que son los mensajes hablando de la medicina en el interior, ¿eh? Soy usuario del hospital de Rocha. No hay médicos especialistas hace años que no hay neurólogo, hematólogo dos años, otras especialidades. La atención no es la mejor. En Mercedes no tienen oftalmólogo y son como 30.000 personas. Bueno, nos hemos dado cuenta que la gente está dándose cuenta que este programa es el único que le da pelota a la gente, ¿no? ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Al 2-400-8-2-3-5. Seguí la frase. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? Seguí la frase. Al 2-400-8-2-3-5. ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar? En mi casa siento... Ya poné Movistar al 101-7 durante toda la pausa. Movistar al 101-7 desde cualquier compañía, desde cualquier parte del país. Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés el smartphone Nokia. Puede ser tuyo. Movistar al 101-7. Y si necesitas una mano, es ahora. Mano ya al 101-9. 101. 101. 101. 101. 101.